aquí estamos aquí estamos mis amigas y mis amigos para llevarles el programa de la noche aquí mañana tacón ng y domingo ureña hoy nos acompaña en la entrevista fernando mateo es un activista social dominicano muy conocido aquel que se dio famosísimo cambiando armas por juguete hace un tiempo largo en la ciudad de nueva york volvió al ruedo ahora aspira por el partido republicano a la alcaldía de nueva york con él estaremos en breve y hoy se inicia la cuaresma 40 días antes para la resurrección de jesucristo antes se daba una misa y se le ponía a uno la cruz ahí muy emotivo yo nunca me lo he puesto eduardo fortuna no sé que se hizo porque la misa sí pero no le pusieron la le pusieron pero eso varió pero la primera dama raquel para que peña si se la puso yo no sé si fue como símbolo o ella se la ha puesto todos los años de para ella es una tradición no lo sé lo cierto es que yo sé que eduardo en fortuna a tabuca un chinde de tiza y se lo pone pone a sobeira que le reese que le diga una oración pues miren señores hay muchos temas como siempre y la junta central electoral ratificó el orden de los partidos de las boletas en los partidos políticos y además que eso es lo que no le gusta a muchos partidos la distribución de los recursos económicos de ahí bueno yo no voy a decir no voy a mencionar porque estaban todos los partidos unidos para eso pero según la ley la ley de la ley y como domingo es el experto aquí en juntas vamos a dejarlo a él que desarrolle el tema no vega realmente buenas noches muchachos el hecho de que la junta central electoral se haya puesto los pantalones y haya decidido entre una resolución la 0321 38 páginas tiene esa resolución y 38 páginas bien definidas donde dice las cosas como son no solamente en la parte jurídica y en la parte de la ley sino que también pone de relieve muchos acontecimientos pasados y que de la ley de la ley vieja y que aquí lo deja muy claro sobre cómo y en qué posición deben de estar los partidos políticos en este caso en la en el caso del partido en la parte de la resolución en su parte cuarta manifiesta lo siguiente que rechazan cuanto al fondo todos los recursos de reconsideración que señalaron todos los partidos políticos y por ende confirma todo en todas sus partes la resolución 0 1 21 que había emanado la junta central electoral que había dicho la junta central electoral que los partidos mayoritarios solamente habían dos que era el partido revolucionario moderno que estaba en primera posición y el partido de la liberación dominicana todos los otros quedaban en minoría entonces lo que la fuerza del pueblo partido reformista y los demás PRD que eran sólo los más los más grandecitos entonces quedan todos relegados a un segundo plano por ende también la distribución de los recursos también le bajó porque los partidos partidos reformistas el partido la fuerza del pueblo y el partido revolucionario dominicano lo que van a tener en la repartición en un 12 por ciento de la cantidad del dinero que vienen siendo nada más y nada menos que uno tres millones y pico de pesos que con eso se va a tener que manejar y con eso va a tener que crecer a menos que no se busquen buenos padrinos para lograr los objetivos de la escuela política que ahora mismo van a tener que ponerla y abrir los locales que también lo van a tener que abrir según la ley pero la fuerza del pueblo parece que tienen muchos locales porque yo vi al presidente de esta organización leonel fernández poniéndolo a poniéndolo a disposición del gobierno para la vacunación la fuerza por lo tiene dos locales en santiago en santiago no tiene no tiene en las principales en las principales provincias no tiene locales en los partidos tienen locales no ninguno de los partidos tienen locales lo tienen locales en la en santo domingo y desde ahí es que ellos despachan todo es lamentable porque del dinero que se le da del erario del pueblo la ley dice que tiene que tener un local abierto en cada provincia y en cada municipio y por ende eso no se está cumpliendo lamentablemente bueno es que eso sale muy costoso también sí pero en los modernos ya eso va a tener que desaparecer ya porque con la vida ya está por 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 computadora voy a son y todo eso por irse a un parque como hacían antes ya no hay biblioteca irse a teorizar pero para qué se junta para teorizar eso lo están en una esquina no es importante tener al menos un recinto donde puedan acoger a las personas que pertenecen a un partido político por ejemplo en hay momentos donde uno necesita reunirse para discutir temas de del ámbito político y no hay no hay donde hacerlo entonces ahí es donde adolecen algunos partidos sobre ese tipo de situaciones que se pueden presentar pero yo pienso que a leonel fernández no le puede representar una gran dificultad poder conseguir una persona en cada provincia del país me voy más lejos en cada municipio del país poder conseguir una persona que le preste un local porque si bien es cierto que leonel está fuera de la administración pública no menos cierto es de que leonel fernández al momento de ser presidente de esta nación pues benefició con asignaciones de obras verdad a distintas personas distintos funcionarios y no solamente eso son muchos muchos favores y no solamente eso sino que muchas personas han de acercarse a él con la expectativa de que el doctor leonel fernández pueda convertirse en el próximo cuatrenio verdad en candidato de su partido la fuerza del pueblo y después en quizás presidente o sea que esa es una la junta central electoral ha hecho lo que exactamente tenía que hacer en base a la ley la junta no se ha inventado nada ni se ha puesto ningún pantalón sino que ha interpretado la ley como debe de ser y lo digo lo digo no porque este muchas personas estaba medio dubitativo medio dudosa con relación yo yo era como yo era una a bueno yo no yo yo nunca he dudado de la integridad como juez de román jaquel y danza y sé que él independientemente de la amistad que tenga con el doctor leonel fernández y la gratitud que le tenga por lo que fuere como como se rumorea pienso que es un juez no es un miembro porque ya la junta no es un tribunal recuerde que por eso está el tribunal superior electoral y que la junta simplemente es administrativamente quien dirige y organiza las elecciones y punto y se encarga de las oficias y asimilas pero eh digo yo que esa resolución de 38 páginas como bien explicó don domingo urén este es precisamente la interpretación y aplicación de la ley como tal y hasta tanto no se modifique la ley de partido y que se enfoque en la repartición de los recursos que el mayor problema y es lo que más le interesa a los partidos pero claro vamos a estar claro como dice domingo vamos a estar claro hasta tanto está claro así mismo esa posible asignación le hubiese liberado de muchas cosas eh muchos compromisos sí señor sí señor pues hasta tanto no exista una nueva ley que tiene necesariamente que que trabajarse por eso porque lo que hay es esa ley hasta ahora y yo yo soy de yo también recibí la la resolución porque ellos la pusieron en su portal y a través de las redes la han mandado algunos medios y ahora recibí en el whatsapp pero es muy larga como dice domingo pero es una interpretación de la ley y punto eso es lo que ha hecho la junta y hay que atenerse a eso la junta no podía ser pero salió pero salió y está correcta esa decisión está muy correcta y salió por la puerta grande como debió ser porque pensábamos una una gran parte de la población que él se iba a inclinar para favorecer a su amigo al doctor león el fernández si de repente si de repente la junta se hubiese inclinado en favorecer por ejemplo al partido fuerza del pueblo con la asignación presupuestaria correspondiente a un partido mayoritario los próximos años que le quedan a él al al doctor roman jaques y a los integrantes de la junta central electoral iban a estar asignadas los próximos años iban a estar asignados precisamente por esa por esa acción fue atinada fue atinada la decisión de la junta bueno vamos con la entrevista ya vamos a hacer conexión pero antes quiero hablarle de agua pascada calidad embotellada para sus pedidos llame a los teléfonos ocho cero nueve cinco setenta y cinco veintisiete seis dos ocho cero nueve cinco setenta y seis veintisiete trece agua cascada es calidad embotellada vamos a la pausa volvemos con nuestro invitado fernando mateo es aspirante a la alcaldía de nueva york volvemos solete del invitado de país así es no 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 no